3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Así ha sido el primer entrenamiento de Hansi Flick como entrenador del Barça Cania a tope Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick ya dirige su primer entrenamiento con el Barça El Barça se puso manos a la obra con el primer entrenamiento de la temporada hoy a las 9 y media de la mañana El técnico alemán dispone de muy pocas piezas de la primera plantilla aunque tiene previsto preparar una doble sesión hoy y el próximo domingo El FC Barcelona se ha puesto en marcha de la mano de Hansi Flick El alemán arrancó esta mañana con la primera sesión de entrenamiento la nueva temporada 2024-2025 prevista a partir de las 9 y media de la mañana El germano cuenta con muy pocas piezas de la primera plantilla y el grueso de los primeros entrenamientos estará formado por jugadores que el curso pasado jugaron el Barça Athletic también los jugadores cedidos como en el caso de Clemón Lenglet Ansu Fati Pablo Torre Julián Araujo y Alex Valle que regresaron al conjunto azulgrana en este mismo mes de julio Pues bien para este juego se estaba prevista una doble sesión como informó el Barça en sus canales oficiales Los primeros entrenamientos del verano estarán formados por sesiones de mañana y tarde Ojito aquí se nota como Hansi Flick va a machacar a los chavales para que estén como unos auténticos aviones la próxima temporada Sobre todo con las dobles sesiones que la temporada pasada han desaparecido con Xavi El último entrenador que estaba haciendo las dobles sesiones de entrenamiento era Luis Enrique O sea, fijaos que ha llovido bastante desde entonces Sin embargo el sábado el primer equipo se ejercitará solo por la mañana pero ya el domingo tendrá lugar una nueva doble sesión Es lógico Hansi Flick quiere tener la plantilla a tono para la pretemporada y empezar con la preparación física es prioritario hay que recordar que el proyecto de Flick se ha reforzado con muchas caras nuevas cuenta con Julio Tous encargado de la fuerza y las cargas de trabajo además de Pepe Conde y Rafael Maldonado Poco se ha hablado de estos auténticos fichajazos que ha hecho el Barça de Flick en el apartado de la preparación física que va a ser crucial de cara a la próxima temporada para poder ganarlo todo con el entrenador alemán ya que como sabemos uno de los defectos de Xavi la temporada pasada fue el tema físico el equipo se hundía prácticamente en las segundas partes en partidos clave como por ejemplo el doble partido contra Real Madrid en el Clásico también contra el PSG y otros rivales que el Barça perdió contra ellos la pasada campaña de la pasada temporada solo se mantienen Andrés Martín y Milo Milo el reto prioritario del técnico alemán es mejorar la preparación física y ha sido el primero en saltar al campo junto al staff muestra de liderazgo del técnico germano bienvenidos a la era de Hans y Flick amigos culés hay que recordar que la hay que recordar que la preparación culer se llevará a cabo en el Barcelona hasta el día 28 de julio día en el que el primer equipo se desplazará a Estados Unidos para iniciar una gira estadounidense que incluirá a los tres primeros amistosos del verano contra el Manchester City de Pep Guardiola el Real Madrid de Carlo Ancelotti y por último el mítico hace Milan como se nota que se han acabado las tonterías con Hans y Flick por cierto los palmeros de Xavi periodistas y youtubers que ponían verde a Hans y Flick ahora elogian el entrenador alemán vamos con el sol que más calienta ¿no? ¿ir de frente pa' cuándo? ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona brutal noticia oficial Lamin Jamal y Kubarski ya tienen ficha del primer equipo vamos a por ello pues bien ya es oficial Kubarski y Lamin Jamal ya tienen ficha del primer equipo del Barça tanto el central como el extremo han sido ya inscritos en la liga y está por ver que dorsal lucirán cada uno de ellos era la intención del Barça de cara a este verano y ya está cumplida Pau Kubarski y Lamin Jamal serán la próxima temporada jugadores de la primera plantilla azulgrana a todos los efectos el club catalán resolvió los trámites que debía llevar a cabo y tanto el central como el extremo ya se pueden considerar como efectivos del primer equipo tal y como comunicó el Barça este mediodía además ambos aparecen ya también en la web de la liga Pau Kubarski renovó en los últimos meses hasta el 2027 una ampliación que incluye un compromiso de alargar el vínculo con el Barça hasta el 2029 por su parte Lamin Jamal tiene contrato solo hasta el 2026 pero existiendo también otro pacto por otras cuatro temporadas más es decir hasta el 30 de junio del 2030 esta última campaña que ha servido como de gran explosión para ambos tanto el zaguero como el atacante tenían ficha del filial Kubarski lucía el número 33 mientras que Lamin Jamal llevaba el 27 a partir de ahora los dos tendrán que elegir un dorsal entre el 1 y el 25 ya que así lo estipula la normativa de la liga en agosto dependiendo de como quede la plantilla a ambos se les asignará un número hay que hacer mención especial a la posibilidad de que Lamin Jamal herede el número 10 que lleva actualmente Ansu Fati algo que no está claro pero el club viene barajando en los últimos meses a nivel sobre todo de marketing y ventas ayudaría muchísimo aunque por contra se añadiría más presión extra al extremo de Rocafonda en las últimas horas el FC Barcelona accederó los trámites y logró inscribir a dos jugadores destinados a ser muy importantes en el equipo tanto a corto plazo como a medio plazo el club se ha garantizado la continuidad de las piezas clave de la masilla y el nuevo proyecto pasa sin duda por sus botas y ahora seamos con el temazo principal última hora el Barça acaba de confirmar una auténtica bomba con la ninja mal y es la siguiente el club acaba de tomar la decisión de darle número 10 a nuestro crack canterano la próxima temporada una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Barcelona ya tiene prácticamente tomada la decisión de darle el número 10 a la min yaman la próxima campaña yo entiendo que hay muchos culés que no están de acuerdo con esta decisión del club de darle el número 10 a la min yaman la próxima temporada muchos afirman que es mucha presión para el chaval que le va a pasar igual que a Ansu Fati otros piensan que el número 10 debe estar o debe ser mejor dicho retirado en honor a Leo Messi y por cierto yo pienso lo mismo creo que el número 10 del Barcelona debe estar retirado pero de una cosa estoy seguro que Leo Messi estará muy orgulloso de ver la próxima temporada a ese niño que ha bendecido y que se llama la min yaman llevar su número 10 en el Spotify Camp Nou esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos ¡Gracias!